Una vez por el café, tus brazos no van a ver Y si es necesario, pintamos bien esto no va a ver Vámonos Otra noche sin saber, a mí me van a estar Cuando ando contigo yo te quiero Otra noche sin saber, cuando te vuelva a ver Si no ando contigo yo te quiero No lo voy a hacer Te voy a sentir una vez y otra vez y uno lo voy a hacer Porque no es eso, tú voy a ver ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva! ¡Sí que se...